Ya tu sabes quien es, el general de la música con ciencia Si te hizo libre, en lo que te ataba, con una voz unida, alabale y canta Si te hizo libre, en lo que te ataba, con una voz unida, alabale y canta Dale Sergito Ahora yo soy libre, mis pecados elborró, en la cruz de El Calvario donde él te liberó Ahora yo soy libre, mis pecados elborró, en la cruz de El Calvario donde él me liberó Libre, tu me hiciste libre, ahora yo soy libre, libre soy Libre, levanto tu bandera, que todo el mundo vea, libre soy Mira, desde el día en que yo fui liberado, de tu amor irás y yo me he enamorado Soy diferente, ahora todo ha cambiado, y el hombre viejo ha sido enterrado Y ahora el que vive no soy yo, sino es mi padre bendito que me liberó Por mis pecados para mí cuando él murió, pero mi padre no está muerto porque él resucitó Si te hizo libre, en lo que te ataba, con una voz unida, alabale y canta Si te hizo libre, en lo que te ataba, con una voz unida, alabale y canta Ahora yo soy libre, mis pecados elborró, en la cruz de El Calvario donde él me liberó Ahora yo soy libre, mis pecados elborró, en la cruz de El Calvario donde él me liberó Libre, tú me hiciste libre, ahora yo soy libre, libre soy Libre, levanto tu bandera, que todo el mundo vea, libre soy Ya tú sabes quién es, el general de la música con ciencia Y yo quiero que todo cristiano que está libre, se ponga de pie y brinque conmigo Bravo, ¿estás listo? Uno, dos, tres Yo soy libre, si te hizo libre, todo el mundo pones a brincar Yo soy libre, si te hizo libre, todo el mundo tiene que bailar Yo soy libre, si te hizo libre, todo el mundo pones a brindar Yo soy libre, si te hizo libre, todo el mundo tiene que gritar Somos libres Libres, tú me hiciste libre Ahora yo soy libre Libre soy Libres, levanto tu bandera Que todo el mundo vea Libre soy Libre, tú me hiciste libre Ahora yo soy libre Libre soy Libre, levanto tu bandera Que todo el mundo vea Libre soy